¿Qué tal, YouTube? Ahí escupen los errores Es el follero pa' afuera, pa' del rip, pa' afuera otra vez ¿Qué tal, YouTube? Otra vez Otra vez Otra vez Ahí es pa' adentro Para adentro Adentro Pues ahí quedó Espero que les haya gustado Comenten Pongan like A ver si quieren una canción Me la piden Y ahí la subimos a mi estilo Y como yo pueda Ahora ya, ahí estamos Vamos a ver si quieren una canción